Bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo sobre VILOMA, un nuevo videojuego de terror indie que ha salido hace muy poco. Démosle a play y veamos cómo nos va. Comenzamos el juego. Mira nada más como está ahí bailando. Ese es el ánimo de trabajo. Se supone que estamos en una pizzería a juzgar por el diseño. ¡Hey Jake! Creo que el manager quiere verte. ¿Tú aún así vas a ir a la noche del terror mañana? ¡No hombre! Yo tengo trabajo mañana. El manager me ha colocado turnos nocturnos toda la semana. ¡Demonios hermano! ¿Yulia? Va a estar ahí ¿Sabes? ¡Debes estar jodiendo Medriu! ¡Ah! ¡Lo has perdido hermano! Solo llámalo y dile que estás enfermo. Qué buen trucazo ¿no? Llamar al jefe y decirle que estás enfermo. Para ir a una fiesta donde se supone que Yulia, que es la chica que le gusta a nuestro personaje, va a estar ahí. ¡Manager! Ahí está nuestro jefe. ¡Uff! Menudo rostro que tiene nuestro jefe. Eh, buen trabajo el de hoy Jake. Estoy realmente impresionado con tu trabajo. Deberías estar orgulloso. Gracias jefe, lo amo. Y amo también las pizzas gratis. Eh, ¿pizzas gratis? No hay pizza gratis. ¡Ja, ja, ja! ¿Nuestro personaje estuvo comiendo pizza pensando que era gratis? Da lo mismo. Todo esto va a venir de tu cheque de pago. De todos modos, antes de cerrar, asegúrate de que todo esté limpio. Comienza con el baño y después ven de vuelta a darte una nueva tarea. Está bien jefe, lo lamento sobre todas esas pizzas gratis. Solo sal de mi oficina Jake. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Le cambió un rostro. Ahora está mucho más enojado. Vale, pues entonces salimos de aquí. ¡Ah! La puerta está ahí. ¡Ja, ja, ja! Nuestro jefe realmente debe estar pensando que somos un tarado, ¿no? Pues comenzamos con el baño entonces. ¿Este será el baño? ¡Oh! ¡Dios mío! Esto está masacre. Alguien ha hecho un cagón, pero con ganas. Se ve como... ¡Ja, ja, ja! Sí, como la caca. Voy a necesitar cosas para limpiarlo. ¿Y esto? Nuestro menú de pizza. Compra uno para tener uno gratis. ¡Oh! Mira tú. ¡Qué ofertón! Mira, aquí hay una pizza en una mesa. Alguien ha dejado pizza. Se ve fría y parcialmente comida. Pues yo la veo completa. Este es el... el cubo de limpieza. Oye, eso se escuchó muy fuerte. ¡Eh! Mira tú. ¿Quién en su sano juicio desperdicia papas fritas? Están aquí todas botadas. Y esa... ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! Muy bien. ¿La puerta de aquí? No necesito salir ahora. Pues vale. Buena música de fondo. Usted, compadre, siga bailando. Y yo tengo que limpiar caca del baño. Vale, pues comencemos a limpiar. ¡Wow! Se tiene que colocar completamente oscuro para limpiar. Bueno, así es la vida. ¡Listo! Completamente limpio. Vamos a ir a por el jefe que nos dé nuevas tareas. Hola jefe. Tú no te vas a ir hasta que esté todo limpio. ¡Muévete! ¿Qué me está diciendo? ¿Qué se nos ha olvidado limpiar? Según yo, no han quedado restos de caca en ningún lado. ¡Ah! Vale. Ahora sí que sí. No hay nada más que limpiar aquí. A menos que la ampolleta también. No. Ahora sí. Volvamos. ¡Listo jefe! Ya estamos. ¡Buen trabajo! Encuentra un fusible y arregla la caja de fusibles. Eh... Tengo niños esperando en la casa. Y yo a una bella mujer llamada Julia esperándome en una fiesta para mañana. ¡Eh! Mi compadre no está aquí. Ha desaparecido. Aquí está el fusible. Vale. Este debería funcionar nos menciona. Y la caja de fusibles la había visto como por acá. Vale. Entonces. Volvemos. Y listo. Casi estamos... Ready. Eh... Ahora... Coge toda la basura y lánzalo en la basura de afuera. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue eso? Eh... No creo que se haya... ¿Se ha bugeado el juego? Ok. Esto sí que es muy raro. Jeje. Esta ha de ser la basura. Vale. He cogido la bolsa de basura. Apesta. Nos dice. Pues obvio. Es basura. ¿Qué esperabas? Wow. El ambiente que fuera es distinto a la de adentro. Vale. Vamos aquí. He arrojado la basura en esta caja de basura. Ey. ¿Este cómo apareció aquí? Jeje. Voy a abandonar la ciudad por unos pocos días, Jake. Me han hecho una oferta para internado. ¿Vale? ¿Qué? ¡Carajos! ¡Felicidades, hombre! ¡Tú! ¿Qué vas a hacer? Solo trabajo de filmación. Es para una película de terror. ¡Demonios! ¿Y quién me va a comprar cervezas ahora? ¡Ah! Pues ahí tienes a Sara o a alguien. Además, voy a estar como abajo de las vacaciones de primavera. Algo así, ¿no? Yo supongo que voy a apestar sin ti, Drew. No podría decir lo mismo sobre mí mismo. Vale. Esto es una amistad verdadera. Que se extrañen dos verdaderos amigos. Por la ausencia de Lot. ¿Cómo has aparecido acá? Madre mía. En qué momento se nos ha adelantado. Bueno, vamos donde el jefe y le decimos que todo está listo. ¡Buen trabajo, Jake! Así que finalmente nos podemos ir a casa. Mi esposa ha hecho de esos famosos guisos para esta noche. Eh... Bien. Pues qué buen dato. Su esposa hizo guiso esta noche. Pues ni modo. No. No. ¿Cómo lo... Lo hace para moverse? Eh... ¡Ay! ¿Habían dos iguales? ¿Son gemelos o algo así? Buen trabajo el de hoy. Oh. Se me olvidó mencionarte. Eh... Cuando vayas de vuelta a casa, entrega esta orden a esa dirección que sale ahí. ¿Vale? Yo pensaba que había finalizado. Mmm... Deja de quejarte. Son solo 5 millas fuera de la ciudad. Es en una granja. O... En un matadero. No puedo recordar. Genial. Oh. Más trabajo. Nos vemos, Jake. Asegúrate de salir mañana. No querrás extrañar a Julia. Eh... Está bien. Voy a encontrar algo que me haga salir del trabajo. ¡Asombroso! Espero verte entonces. Eso. ¿Vale? Salimos de aquí. A entregar... Algo de última hora. ¿Qué ha sido ese sonido? Jajaja. Vale. Es el coche. Y ha llegado al destino. Muy bien. Nuestro coche. Eh... Algo debe haber salido mal. Mi... Neumático se ha reventado. Esto es genial. Será mejor que entregue esta pizza y pregunte por algo de ayuda. Oh. Pues bien. ¿Qué hubo único que faltaba? Nuestro único método de escape... Está muerto. Vamos por aquí supongo. Porque había otro camino por allá. Oh. No me deja seguir caminando. Jejeje. Era por el otro lado. Pues vale. Seguimos aquí entonces. Eh... ¿Derecha o izquierda? Vamos a probar primero con la derecha. A ver con... ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, efectivamente esto parece más una granja que un matadero. Todo este lugar está como descuidado. ¿Por qué alguien viviría aquí? Pues la verdad es una buena incógnita. ¿Quién en su sano juicio viviría aquí? En esta cosa que está muy descuidada. Vale. Llegamos a la puerta principal. Toc toc. Hay una nota en la puerta. Eh... Al leerlo dice... La puerta principal está rota. Por favor, usa la puerta de al lado. Está abierta. Por favor, entregue arriba. Millers. Esto es extraño. ¿Por qué arriba? Eh... Quizás ellos no pueden responder. Eh... La puerta ahora. ¿Y es necesario entrar y entregar la pisa en el segundo piso? Madre mía. Creo que están exigiendo bastante. Más les vale entregar una buena propina. Oh. Esto sí que es... Muy extraño. Volvemos a reiterar la misma pregunta. ¿Quién viviría aquí? Puedo usar mi encendedor. ¿Y esto? Una nota. Se ve como un periódico. Un descubrimiento terrorífico ha sido encubierto en la granja de Jacob. Eh... ¿Qué ha sido eso? Eh... Esta semana. Después, los vecinos han reportado comportamientos abnormales. Desde el propietario de la granja. Ellos han reportado que ella ha estado cavando seis tumbas en el medio del día. Y no tengo idea del porqué. Los policías han excavado y han encontrado cuatro cuerpos. Ellos pertenecen a... Y... El diario se termina ahí. ¿Se imaginan que esos cuatro cuerpos pertenecen a los... A los que entregan pizza? Y nosotros también estamos aquí. Jejeje. Madre mía. Ok. Entonces... Pues... Queda ir hacia acá, ¿no? ¿Qué podemos encontrar aquí? Uh... Está todo... Destrozado. De hecho, yo por mi cuenta... Eh... Una llave. He recolectado una llave. He recolectado una llave. Esto... Podría ser útil. Si yo fuera el personaje, me hubiera ido corriendo. Además de haber leído ese periódico, pues creo que es bastante evidente. Desde mi perspectiva... Que... Oh, muy bien. Se me olvidó lo que estaba hablando. Pero vale. Oh, no. ¿Qué ha sido eso? ¿Eso ha sido como una araña? Humana. Oh. Ok. Pues entonces... Seguimos los rastros de sangre. Vamos acá. Y... Nos llevan hasta el segundo piso. Esto me da muy mala pinta. Si. Oh, no puedo moverme. ¿Qué ha sido ese sonido? ¿Qué ha sido ese sonido? Wow. Buen jumpscare. No me sacó un grito, pero sí un susto. Gracias por jugar Viloma, la demo. Que va a salir en septiembre de 2022. Puedes dejarlo en tu lista de deseados ahora en Steam. Y listo. Hasta aquí estaré llegando este vídeo. Lo hemos logrado. Si te ha gustado, déjame tu like y suscríbete para que nos veamos en la próxima. Cuídense que tengan un excelente día.